No te duele, no lo agarraga porque no te va, no te funciona. Me duele. Bueno, dale. Tranquilo, por favor. Pero me duele. No duele. Bueno, dale. Pero póngase para acá. Ya va. Mirad bien. No. Venga. Ya va. Dale rápido, rápido. Pero no, ni dame lo agarraga ni una vez. Pero dame acá para pegarlo, si no lo pego bien. Ya va. Bueno, ya. ¿Por qué? Me duele. Me duele. No. Échame la cremita. No, no, la cremita. Toma, ponte así, ponte así. Esa es la cremita. Me duele. Ya. Falta. No. Es así. Esa tú. Esa se pega, de la tele, ¿viste? Te pones así y ya se pega. Pero no, tienes que pegarla bien. A ver si así, le puedes pegar. Te pones. Ya no tengo, vamos. Ya no tengo, dale. Quítame la broma. No, me duele, mamá. De verdad, me duele. Mi mamá, te va todo bien. Dale. Dame. Por aquí. Por aquí. Me duele bien. Mi mamá. La frente. La parte. La parte. Listo. Ya no me duele. Ya va, ya va, ya va Te dije Te dije, ya va Pero tú Cuidado Mami, no Mami, no Entonces, ¿para qué me dices? Que te lo santo, ¿verdad? Ya Respira, mira para allá